Sé que pensabas que no sabía, te llamaba mía, por las noches textos de que te quería. Y ahora veo que era mentira cuando siempre me decías que te ibas a Costa Rica, a la playa con amigas, pero no, no caería en tus juegos. Una llamada a una amiga y llega aquí enseguida, con los tragos de tequila, travesuras escondidas por ti, porque no estás aquí. Pero ya no gastaría ni un momento junto a ti, ni te voy a lo que él dice, y ahora me tocó a mí para que sientas lo que por ti sentí. Ya no me digas que me amas, te olvidé con el bucanas, unos brontes con tu amiga, la que siempre me decía que yo no era muy bueno pa' ti. Juro los de la nueva era. Me decías que si te ibas yo te iba a rogar, regresas arrepentida, pero ocupo tu lugar, las mismas que siempre hablan mal de mí. Creeías que te irá mejor con el fruto ricachón, ves que hoy me va mejor, mis sueños alcanzando, ves dinero y quieres un poco de sol. Pero ya no gastaría ni un momento junto a ti, ni te voy a lo que él dice, y ahora me tocó a mí para que sientas lo que por ti sentí. Ya no me digas que me amas, te olvidé con el bucanas, unos brontes con tu amiga, la que siempre me decía que yo no era muy bueno pa' ti. Música Música